También los niños son víctimas de la violencia y además muchas veces son forzados a convertirse en soldados. Uno de los países que más preocupa ahora a Naciones Unidas es Somalia. La hambruna que vive ese país y los conflictos que están forzando a la población a huir son un caldo de cultivo para el reclutamiento de los niños por parte de las milicias. El Consejo de Seguridad de la ONU elabora lo que llama la lista de la vergüenza. En esa lista incluye a los grupos que utilizan a los niños para convertirlos en guerrilleros y les imponen sanciones. A veces los padres se entregan a sus hijos o los niños son reclutados porque las milicias tienen comida y piensan que si están con ellos al menos podrán alimentarse. En el caso de las niñas, las raptan y las convierten en esclavas sexuales, amas de casa y combatientes. Deben mantener relaciones con los jefes de la guerrilla, cocinar y limpiar y además luchar.